La figura del contralor escolar surge como iniciativa del Contralor General de Santiago de Cali, Ricardo Rivera Ardila, aprobado por el Consejo de la Ciudad con el Acuerdo Municipal 03-98 de 2016 y sancionado por el alcalde de Cali, Maurice Armitage. Lo que se van a construir y lo que se van a formar en ellos son principios, son valores, son el amor al interés general, a lo colectivo, a preocuparse por el bien común, por los demás. Es buscando que dentro de espacios escolares los jóvenes de nuestra ciudad puedan empezar a incidir de una manera positiva en ejercer la democracia. Los principios que debe tener un contralor escolar son honestidad, transparencia, moralidad, responsabilidad, independencia, ética y participación. El contralor escolar tiene como propósito promover la participación ciudadana y el buen uso de los recursos y de los bienes públicos de la institución educativa a la cual pertenece el estudiante. Conozcamos los derechos y deberes del contralor escolar. Derechos del contralor escolar. Recibir un trato digno y respetuoso. Tener la oportunidad para entrega de trabajos escolares cuando deba ausentarse. Presentar sus ideas u opiniones con respeto, coherencia y concordancia. Obtener el reconocimiento del servicio social obligatorio. Obtener los permisos requeridos para atender las citaciones de autoridad competente en el ejercicio de su perfil de contralor escolar. Posesionarse en las condiciones y términos que fije la contraloría. Deberes del contralor escolar. Promover la rendición de cuentas en las instituciones educativas oficiales. Canalizar las inquietudes que tenga la comunidad educativa. Velar por el cuidado del medio ambiente. Conservar una actitud personal adecuada frente a normas sociales con sentido de pertenencia, de acuerdo al perfil que representa. Mantener una actitud reflexiva y propositiva que le permita orientar una favorable gestión de control social en la institución educativa. Ellos deben empezar por cómo funciona la institución, qué recursos reciben, que esos recursos públicos que están invirtiendo lleguen de la mejor manera a cada uno de los estudiantes. Se está coordinando con la Secretaría de Educación, con la Contraloría para poder capacitar a estos jóvenes y para el próximo año hacer las primeras elecciones de contralor en las 91 instituciones educativas. En la medida en que nosotros hablamos espacios a los jóvenes para que de una manera sana puedan ejercer principios democráticos, de convivencia, de colaboración dentro de lo que es el gobierno escolar, nosotros con la Contraloría Municipal avalamos el proyecto del Contralor Escolar. El Contralor Escolar será elegido democráticamente por los estudiantes de cada institución educativa oficial de Santiago de Cali. Podrán aspirar los alumnos de los grados noveno y décimo y serán elegidos simultáneamente con el personero estudiantil. Para que un estudiante pueda ser Contralor Escolar, debe estar debidamente matriculado en la institución educativa, pertenecer a los grados noveno o décimo y no tener sanciones disciplinarias. El Contralor de cada institución debe vigilar, para ello las entidades tienen que estar prestas a rendirle información a ese Contralor para que él pueda hacer el análisis, la evaluación una vez esté capacitado. Ellos van a estar coordinados con la Contraloría de Santiago de Cali. Si esa información que él está dando se puede verificar y corroborar y de hallarse alguna irregularidad, pues ya pasa a ser un tema de ser analizado en profundidad por la Contraloría. Lo que se busca es que ellos tengan claridad, entiendan cómo funcionan las instituciones educativas, los recursos públicos y en fin, puedan hacer la tarea de la mejor manera. Aporte a lo que significa el trabajo dentro de la escuela, la formación que deben tener los jóvenes para que las Contralorías sean vistas no como una amenaza, sino como una oportunidad para acompañar una gestión. Dentro de las principales actividades que debe realizar un Contralor Escolar están La generación de una cultura de control social Cuidado, buen uso y manejo de los recursos y bienes de su institución Participación activa en jornadas que contribuyan por un medio ambiente sano y libre de contaminación Presentar ante el Comité del Contralor Escolar de la Contraloría General de Santiago de Cali las quejas y peticiones recibidas por presuntas irregularidades Creo que es muy importante que sientan que debe ser lo que marque o que los incentive para participar y presentar sus nombres dentro de la elección que deben tener del Contralor Escolar Que sea ese sentimiento de servir a los demás y qué mejor que iniciar ese camino dentro de los establecimientos educativos de la ciudad Todos esos temas son interesantes para que los estudiantes tengan buena participación Eso permite que ellos tengan más conocimiento de qué manera pueden ellos participar A mí me parece bien porque es que además los muchachos hay que enseñarles a cuidar el recurso público Hay que enseñarles a valorar lo que tenemos porque nosotros sí tenemos esos problemas Hasta con el cuidado de los pupitres, con el cuidado de las aulas, con el cuidado de las diferentes sedes La figura del Contralor Escolar también ha sido socializada y acogida en los planteles educativos que forman parte del programa de ampliación de cobertura Es muy importante que la ciudadanía a través de los estudiantes que están dentro de la institución tengan esa participación de poder fiscalizar en cierta forma los recursos que se invierten a través de la cobertura educativa en las instituciones educativas Es una parte de tranquilidad saber que se están ejecutando las cosas bien y que tanto los estudiantes como los padres de familia van a tener esa posibilidad también de ser parte activa de ese proceso de fiscalización El ejercicio del Contralor Escolar equivaldrá a las horas de prestación de servicio social estudiantil obligatorio y para hacerse acreedor de este incentivo deberá ejercer sus funciones durante todo el periodo para el cual fue elegido Y en las instituciones privadas también podrán adoptar el Acuerdo 0398 de creación de la figura de Contralor Escolar para trabajar por una comunidad educada, cívica y participativa Ya hay muchas solicitudes de colegios privados donde están muy interesados en este mecanismo de participación en este tema de formación de los nuevos líderes que van a gobernar en el mañana no solamente los destinos del municipio, del departamento y por qué no de la nación Es importante contar con el apoyo de todas las instituciones educativas, oficiales y privadas de la ciudad para lograr que la figura del Contralor Escolar se fortalezca Contraloría General de Santiago de Cali, mejor gestión pública, mayor calidad de vida